Aló, aló papi, dime mami, es que quiero que esta noche venga a los pies, tú solo dime mami donde es que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una, yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una Painea y Coco le splash en su booty, el show le queda socao, tiene gameplay, la movie quiere que la resuelva como Shaggy y Scooby, ya me envió una foto de su boobies, y como le rebota en Tik Tok, yo la vi meneando esa nalgota, la show ya está grandota, pero quiere que le de mi leche de compota, tengo sedame de tu agua, vamos a quemar encerrado en la guagua, escuchando rap por toda la cuadra, ready porque esta noche la vuelta se cuadra, por eso yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una, caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una, me lo demostró en la pista, ella está invicta, tiene la corona del raspe, no se complica, no tiene competición, se pone en posición, rap para esa obsesión siempre está en on, la shorty aguanta con toda la presión, donde ella llega se roba la atención, una bandolera como teguidón, como teguidón, como teguidón, como teguidón, empezamos rapando y se quitó el pantalón, a la hora del fogueo ella sacó un blond, los ojos chiquititos como en Japón, como en Japón, esta noche yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una, yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una, yo le caigo, que yo le caigo, que yo le caigo de una, yo le caigo, que yo le caigo de una, 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 yo le caigo Yo WAP Siempre matando con estilo T-T-T-Tiler Que viva el raspe Desde la 16 pa' todo el mundo Tío que Bruno Ah T-T-T-T-T